En la jornada de este martes, el gobernador Marcelo Rego visitó el stand que tiene San Juan en la Expo de La Rural en Buenos Aires. Luego de una recorrida por el predio acompañado por funcionarios y autoridades nacionales, a la que también se sumó el ministro Gustavo Fernández y el ministro Guido Romero, el mandatario conoció el sitio en el que San Juan se muestra el mundo. En este contexto, Rego dijo, son dos hectáreas realmente repletas de gente. He visto stands de todas las jurisdicciones del país. A mí me parece esto muy importante porque las provincias del interior también podemos mostrar todos nuestros productos. Durante la Expo están programadas visitas de las empresas extranjeras que participan de las rondas de negocios y de la realización de jornadas académicas al stand de San Juan, por el que ya pasó una multitud de personas que tuvieron la oportunidad de degustar y conocer los productos sanjuaninos.